Se fue el dolor en mi corazón Se fue lo que algún día me hizo mejor Se fue el dolor en mi corazón Se fue lo que algún día me hizo mejor Si el infierno viene a buscarme Dejó tocarme Si el infierno quiere tocarme Dejó que vengan a buscarme Me despierto feliz si pienso en vos Me despierto feliz si pienso en vos Abracé la nada y el vacío Y estoy cada vez más conmigo Abracé la nada y el vacío Y estoy cada vez más conmigo Me despierto feliz si pienso en vos 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 Se fue el dolor en mi corazón Se fue lo que algún día me hizo mejor Se fue el dolor en mi corazón Se fue lo que algún día me hizo mejor Se fue lo que algún día me hizo mejor Si el infierno viene a buscarme Me dejó tocarme Si el infierno quiere tocarme Dejó que vengan a buscarme Me despierto feliz si pienso en vos 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 Gracias.